Ni vuelven ni van, ni afuera se quedarán. Ni vuelven ni van, ni afuera se quedarán. Este sábado 22 de abril, a las 4 de la tarde, la Coordinadora General de los Movimientos de Apoyo a Luis Abinader, que preside el licenciado Juan Rosa, te invita al gran acto de compromiso con el presidente Abinader en el Club Los Billeteros de Santo Domingo Este. ¡No te quedes en casa! ¡Ven y sé parte de la continuidad del cambio! ¡Y apalante! ¡No mire para atrás! ¡Y no podemos fallar de nuestro país!